Esto es Líquido para Apeo, tu canal de YouTube que te enseña cómo hacer tu propio líquido. Y el día de hoy vamos a ver una receta de fresas con crema. Como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a hacer una receta de fresas con crema, la cual es de las recetas más populares en todo internet, en las páginas de recetas. Es una receta súper sencilla y simplemente necesita cinco ingredientes, de las cuales yo voy a utilizar una extra y les voy a explicar un poquito acerca de por qué voy a usar esa extra. Para la receta de hoy vamos a usar los ingredientes base de siempre, que vienen siendo propilenglicol y glicerina vegetal. La nicotina es opcional, en este caso este líquido lo voy a hacer sin nicotina. Vamos a ocupar una botella vacía y los ingredientes o los aromas que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a ocupar Bavarian Cream de TFA. Vamos a ocupar Cheesecake, Graham Cross de TPA. Vamos a ocupar Strawberry Ripe de TFA. Vamos a ocupar Sweet Cream de TFA. Y Vanilla Costard, puede ser la versión 1 o la versión 2 de Capella. Y como extra yo voy a añadir Super Sweet de Capella. Es una molécula que le añade más sabor a la receta. Para comenzar vamos a utilizar una báscula o vamos a usar las jeringas. En este caso yo voy a usar la báscula, en la descripción voy a dejar los porcentajes en mililitros y lo vas a hacer con jeringas. Y recuerda, siempre usar jeringas diferentes para cada clase de aroma. El primer ingrediente que vamos a utilizar va a ser Bavarian Cream de TFA. El cual es un sabor que le da un tipo de cremosidad al sabor. Es de los ingredientes más, de los aromas más importantes. Si en tu arsenal de aromas, si vas a empezar a ser alquimista. Para cualquier receta pastelera, esta va a ser tu clave. Esta va a ir al 4%. 0.4 gramos. Nuestro segundo ingrediente va a ser Cheesecake Graham Cross de TPA. Uno de los ingredientes más importantes también en el arsenal de un alquimista. Este lo vamos a utilizar al 5%. O sea, 0.50 gramos. Este le da un sabor a queso y aparte el sabor a galleta. Es uno de los aromas que más me gustan y de los que más utilizo en mis recetas. El tercer ingrediente viene siendo un aroma de los más utilizados en la alquimia. Y viene siendo Strawberry Ripe de TFA. Es una fresa madura. Y este la vamos a utilizar al 10%. Este le da el sabor a fresa que necesita para poder saber delicioso y tener el sabor a fresa. De las recetas más populares del mundo, TFA Strawberry Ripe es de las que más se utilizan. Y como cuarto ingrediente vamos a utilizar Sweet Cream de TFA. Sweet Cream es como crema batida. Es un sabor dulce, lechero, pero un poquito agrio. Lo cual le da un toque más real a la hora de vapearlo. Este le da el toque más pastelero a la receta. Este le vamos a usar al 4%, 0.4 gramos. Y como último ingrediente de la receta es el ya conocido Vanilla Costard de Capella. Este también le da un sabor lechero, pero avainillado. El cual combinado la fresa con el Cheesecake y el Vanilla Costard juntos le dan el toque como sabor principal. El Vanilla Costard lo vamos a usar al 3%. O sea, vamos a usar 0.3 gramos. Juntos hacen que la receta brille. Este ya son todos los ingredientes, pero yo voy a añadir uno extra y viene siendo Super Sweet de Capella. Esta es una molécula, la molécula que más utilizamos los alquimistas. Es para potenciar los sabores en un nivel más arriba. Simplemente lo vamos a usar al 0.5%. Entonces 0.5% vienen siendo dos gotas por cada 10 mililitros. Listo. Bueno, 0.8%. La gota fue muy grande. Lo que va a hacer Super Sweet va a ser potenciar el sabor de la fresa, potenciar el sabor del queso, potenciar el sabor de la vainilla y que a la hora de evapiarlo nosotros lo sintamos más. Todos los aromas comerciales, la mayoría de ellos contienen esta molécula de Super Sweet, lo cual los hace que la gente los quiera comprar más y que crean que sabe más dulce. En realidad, simplemente es una molécula que potencia el sabor de los aromas. Nuestro siguiente paso es ponerle propilenglicol. Simplemente le queda un 4% para completar los 30% porque vamos a hacer un líquido 70-30%. Y por último, vamos a añadir la glicerina vegetal, la cual va a ser 8.44 gramos. Y con eso vamos a tener nuestro líquido preparado. Y eso es todo. Son 5 ingredientes los que se necesitan para hacer esta receta de Modern Soul Unit. Recuerden que siempre es importante agitar para que los aromas se mezclen bien sobre la glicerina vegetal y el propilenglicol y se homogenicen. Esta receta aproximadamente se tarda entre 10 días y 15 días para macerar. Es decir, guardarlo para que sepa delicioso. Te recomiendo que lo vapes al instante. Te gusta, haz más. Entonces, ahora vamos a hacer la cata del sabor. Modern Unicorn. Es un líquido recién hecho. Puedo sentir el sabor de la fresa. Puedo sentir el sabor de la vainilla. El queso. La verdad es que es un líquido que me encanta. De hecho, este fue el primer líquido que hice casero. Porque tenía muchas ganas de vapear algo que fuera para todo el día. Y entre todos los foros, entre las páginas de internet, todo decían fresas con cremas. Y busqué las mejores recetas de fresas con crema y Mother's Unicorn. Se coloca entre las número uno. Entonces, decidí hacer esta receta y se las quiero compartir a ustedes para que simplemente con cinco ingredientes puedan hacer un líquido. Ustedes vieron los ingredientes que utilicé, los porcentajes que utilicé realmente es algo muy sencillo de hacer. Se los recomiendo totalmente. Les prometí que les iba a subir cuatro videos, de los cuales iba a hacer uno tabaquil, uno lechero, uno pastelero y uno frutal. Hasta ahorita llevamos el lechero y el pastelero. En el siguiente video vamos a hacer una receta de un líquido tabaquil. Entonces, nos vemos en el próximo video. Si no has visto los primeros dos, te invito a que vayas. Suscríbete y dale like a este video. Compártelo con tus amigos alquimistas o los que quieren empezar en este mundo. Para que sepan qué tan sencillo es hacer tus primeros líquidos. Esto fue Líquido para Vapeo, tu canal de YouTube que te enseña cómo hacer tu propio líquido. Gracias.